Hola y bienvenidos al programa de hoy. En este artículo sobre nutrición, pérdida de peso y relación con nuestra microbiota intestinal descubriremos la importancia de la educación nutricional y cómo la falta de información contribuye a la desinformación en el ámbito de la nutrición. Es un resumen de por qué debes tomarte en serio cambios de hábitos y una invitación al programa de coaching anual de mimododevida.com, un programa en el que durante un año estaremos juntos para conseguir que tu alimentación base sea gracias a alimentos reales y con un seguimiento personalizado para que puedas conseguirlo. El programa incluye acceso continuo al contenido, a contacto entre nosotros para asesorarte, para ayudarte a seguir el camino y reuniones, una reunión al mes para compartir experiencias y recibir el apoyo que necesitas en ciertos momentos. Algunas preguntas que resolveremos hoy es ¿cuál es la importancia de la educación nutricional y cómo puede ayudar a combatir la desinformación en el ámbito de la nutrición? ¿Cómo afecta la microbiota intestinal a la salud y a la pérdida de peso? ¿Y cuáles son los beneficios de este método de coaching anual? Recuerda que en mimododevida.com podrás aprender a comer de forma saludable y adelgazar sin hacer dieta. ¡Gracias! 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 Comencemos revelando mi motivación personal para hacer este blog y este podcast. Disfruto con la divulgación en redes sociales y en los medios tradicionales sobre hábitos saludables. Para mí, informar sobre nutrición y compartir mis conocimientos es esencial. Tengo un deseo ardiente de contribuir a cambiar la desinformación en el ámbito nutricional y me gusta guiar hacia lecciones conscientes y saludables. En mi web mimododevida.com abordo la escasez de información valiosa sobre nutrición y que esta desinformación genera muchísima confusión en las personas. Destacaré la presencia de mitos alimentarios y la necesidad de discernir entre la información útil y la que no lo es porque hay muchos mensajes erróneos en que podemos escuchar en el día a día. También me gustaría criticar la falta de educación nutricional en la sociedad y la desactualización también de muchos profesionales de la salud. Creo que la educación nutricional debería empezar desde el colegio y no es así. A mí me parece muy relevante que deberíamos adquirir conocimientos básicos de nutrición para así poder tomar decisiones informadas a la hora de ir a comer. La falta de formación en nutrición contribuye a la proliferación de mitos y desinformación. Mi propósito es proporcionar esta información básica para que puedas iniciar tu aprendizaje en nutrición y que puedas conseguir tu propio modo de vida saludable. La influencia de la industria alimentaria en la promoción de productos no saludables con estrategias de marketing engañosas como pueden ser productos quemagrasas o alimentos light o alimentos sin azúcar llenos de edulcorantes. También hay un montón de publicidad que va dirigida a niños y todo esto lleva a la necesidad de que debemos ser conscientes de lo que es bueno y lo que no y para eso tenemos que informarnos. Tenemos que poder discernir entre lo que es publicidad y lo que es realidad y debemos enfatizar el papel como consumidor informado también para distribuir estos conocimientos al resto de la sociedad y a los que nos rodean. La alimentación no sólo afecta a tu salud porque también afecta a la de tu familia. La falta de información puede conducir que tengáis en casa en general dietas restrictivas y a la larga acarre problemas de peso. La ansiedad por comer puede resultar de dietas poco equilibradas o de alimentos que estemos tomando como por ejemplo alimentos que están preparados para que tengamos más ganas de comer más ese alimento porque tienen pues muchos condimentos que hacen que enganchen así como el azúcar que también hace que te enganche. Es momento de que nos replanteemos la relación con la comida y que empecemos a adoptar elecciones más conscientes. Piensa también en tus hijos porque ellos van a ser víctimas del desconocimiento familiar a la hora de seleccionar alimentos saludables y todo es una cadena. Evita las dietas milagro porque las dietas restrictivas lo que llevan es al efecto rebote y a que al final acabes ganando más peso aunque en un principio parezca que lo has perdido cuando dejas esa dieta tan restrictiva el cuerpo se recupera vuelve a tener el mismo peso y además ya vas con esa ansiedad y posiblemente subas más de peso porque tu cuerpo además se ha acostumbrado a consumir pocas calorías y de repente empiezas a comer como comías antes y el cuerpo ya está acostumbrado a comer menos calorías y esto hace también que en vez de quedarte en el peso que habías tenido antes de empezar la dieta subas un poco más. El objetivo es que logres un estilo de vida saludable a largo plazo y por eso hay que aprender a comer y mi recomendación es que te alejes de las soluciones temporales. El uso también de batidos sustitutivos que pueden ser como una una solución rápida en determinado momento si se prolongan en el tiempo pueden causar también efectos adversos en tu salud. Es fundamental que la dieta sea equilibrada y que se evite la dependencia de estos líquidos. La masticación y la digestión adecuadas son esenciales para tu bienestar general por eso tomar unos batidos no va a hacer que aprendas a comer aunque en un principio puede que bajes unos pocos kilos. Los batidos milagro además provocan un efecto rebote y una inflamación intestinal. Me gusta destacar la importancia de que para que tengas una dieta saludable y sepas o aprendas a elegir alimentos todos debes tener un guía personalizado. No vale una dieta para todo el mundo, una forma de comer para todo el mundo. Cada uno tiene sus gustos, sus hábitos y por eso hay que ir adaptando la dieta basada en comida real a cada persona. Esto si empiezas a comer de una forma que se adapte a tu forma de ser, a tus hábitos, a tus horarios, hará que consigas tus objetivos de salud y que estos nuevos hábitos además sean adherentes a tu modo de vida y de toda tu familia. No es buena idea por ejemplo cambiar el azúcar por edulcorantes. No es una solución mágica, los edulcorantes al final te siguen manteniendo esa dependencia que tienes del dulce. Quiero destacar también la importancia de que puedes ir reduciendo gradualmente este consumo de azúcar y esto va a impactar mucho menos en tu día a día. Estos azúcares están presentes en muchísimos alimentos y también afecta de forma diferente a cada persona, pero lo que está claro es que el azúcar no es bueno y que se debe evitar en la medida de lo posible. El problema es que mucha gente además no sabe cosas que está comiendo que tienen azúcar, se piensa que no la tienen. Ten en cuenta que tu bienestar comienza con pequeños cambios en tus elecciones alimenticias diarias, pero tienes que saber qué cambios has de llevar a cabo. Evita la asociación negativa que tenemos todos de alimentación saludable con aburrimiento y tenga en cuenta que premiar con dulces a los niños afecta muy negativamente a los hábitos de esos niños en un futuro. Yo te animo a cambiar tu perspectiva para que hagas que la alimentación saludable sea algo positivo y satisfactorio y tan pronto lo pruebes unas semanas te das cuenta de que te encuentras mucho mejor. Porque comer mal perjudica seriamente tu salud, la de tu familia. Supone un desequilibrio intestinal que va a manifestarse en diversos problemas físicos dependiendo de la persona. A través de casos con pacientes con problemas digestivos, con inflamación y con malestar, se ha estudiado la conexión que existe entre una microbiota descompensada y la salud física. Existe una relación muy cercana entre la salud intestinal y el impacto emocional en los seres humanos. La mayoría de las patologías, incluida la pérdida de peso, están vinculadas a la inflamación. El estrés puede causar inflamación intestinal y con inflamación intestinal vas a tener más dificultad a la hora de perder peso. La relación entre enfermedades autoinmunes, desajustes hormonales y la inflamación resalta lo importante y necesario que es cuidar tu microbiota. ¿Y qué es la microbiota? La microbiota consiste en bacterias, protozoos, hongos y parásitos que viven en nuestro intestino. La relación simbiótica entre estas bacterias y tu cuerpo es esencial para funciones vitales. La microbiota intestinal juega un papel fundamental en la absorción de nutrientes y cada persona es única en la capacidad de absorber calorías debido a su microbiota. Mantener una microbiota saludable es fundamental para evitar deficiencias nutricionales. Aplicar una alimentación antiinflamatoria basada en comida real es la clave para mejorar la salud. Me gustaría destacar los cambios positivos y mejoras en la salud de los pacientes al adoptar este tipo de alimentación. La alimentación antiinflamatoria puede ser adoptada además por toda la familia como medida preventiva y puedo casi asegurarte que cualquier persona puede seguir este tipo de nutrición evitando aquellos alimentos que de partida ya sabe que le generan intolerancia, pero que hay una gran gama de alimentos que son comida real y que puede comer todo el mundo. Las bacterias intestinales desempeñan también un papel crucial en la regulación de nuestros antojos alimenticios, afectando directamente a nuestro comportamiento y preferencias culinarias. Existe una conexión entre intestino-cerebro. La microbiota intestinal se comunica con el cerebro a través del eje intestino-cerebro e influye en la liberación de neurotransmisores que afectan al estado de ánimo y a las elecciones que haces de alimentos. Existe también una relación con el estrés porque se ha observado que el estrés impacta en la digestión, pero también las bacterias intestinales pueden influir en la respuesta al estrés y así afectan también a nuestras preferencias alimenticias. Antojos y modificación de la flora bacteriana. Hay estudios que sugieren que ciertas bacterias pueden estar relacionadas con antojos específicos como el deseo de chocolate. La modificación de la flora bacteriana podría influir en aspectos nutricionales y comportamentales. Microbios y elecciones alimenticias. Hay investigaciones que indican que los microbios en el intestino influyen en decisiones alimenticias, destacando la conexión entre esta microbiota y la elección de alimentos de nuevo. Y hay microorganismos y preferencias. Experimentos con roedores sin microbios intestinales demostraron que la introducción de microorganismos modificó sus selecciones alimenticias, resaltando la importancia de la microbiota en las preferencias de la comida. En resumen, la relación entre las bacterias intestinales y los antojos alimenticios revela la complejidad de la influencia microbiana en nuestras decisiones culinarias y destaca la importancia de mantener una microbiota equilibrada para una salud integral. Ahora te preguntarás cómo puedes aplicar este nuevo modo de vida en el que vas a comer comida real y vas a cambiar tus hábitos. Para ello está el programa de coaching nutricional Adelgazar sin darte cuenta. Es de mi modo de vida. No pierdas más el tiempo y apúntate al programa. El precio es anual. Es un programa anual de 300 euros y cubre asesoramiento nutricional todo el año. Pero no hay otra forma de contratarlo. Es un programa para gente que quiere adelgazar en poco tiempo y volver a recuperar el peso perdido al cabo de unos meses. Quieres evitar esto. Esto sería además lo peor que te puede pasar a adelgazar y volver a engordar. El objetivo es que sea una pérdida de peso permanente y además que no tengas que hacer dieta para conseguir esa pérdida de peso. En el programa hay que darle tiempo para que funcione. Entonces es necesario por eso un compromiso personal porque supone un cambio de hábitos que impiden que te impiden ser una persona delgada. Se incluyen 12 sesiones de 45 minutos con un asesoramiento totalmente personalizado. Es decir 25 euros cada sesión y hay un seguimiento diario de las dudas y consultas a través de email. Los servicios son caros cuando se pagan y no funcionan y son realmente baratos. Cuando pagues lo que pagues consigues el resultado deseado. Estamos de acuerdo ¿no? Contarás con mi ayuda en todo momento. Yo lo que quiero es que consigas como me pasó a mí tener una relación saludable con la comida sin ansiedad ni preocupación. Si lees habitualmente mi blog ya me conoces un poco. Soy una apasionada de hacer todo fácil, comer sana sin perder el tiempo en la cocina y tengo un montón de recursos para lograrlo. Hay unos planificadores de menús, listas de recetas sencillas, aparatos de cocina maravillosos que te facilitan la vida. Te daré todos estos trucos, estos tips para que consigas un modo de vida saludable. Y nada más por hoy. Hasta el próximo programa. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que tú también puedes empezar tu modo de vida saludable. Consulta mi programa de coaching nutricional Adelgazar sin darte cuenta en mimododevida.com. Te espero en el próximo programa.